Vuelve a verme Que ya empiezo a estar cansado de no estar nunca invitado cuando duermes Y no encuentro las palabras que te digan que me faltas y no entiendes Que me importa tampoco el pasado Vuelve a verme O me quedo aquí clavado desangrándome por ver si te diviertes Y resuelve el crucigrama que te hace sentir tan rara y no entiendes Que me importa tampoco el pasado Que reinvento otra vida a tu lado Vuelve a verme Y prométeme que estás arrepentida Reconoce que cuando no estoy te olvidas De que a veces vuelven a verme Hace que encontremos juntos la salida Hace que nos duelan menos las caídas Vuelve a verme Que me importas demasiado Para estar interesado en perderte Tengo las alas atadas Mientras tú no entiendes Mientras tú no dices nada y no entiendes Que me importa tampoco el pasado Que reinvento que reinvento Que reinvento otra vida a tu lado Vuelve a verme Y prométeme Y prométeme Y prométeme que estás arrepentida Reconoce que cuando no estoy te olvidas De que a veces volver a verme Hace que encontremos juntos la salida Hace que nos duelan menos las caídas Y no entiendes Que me importa tampoco el pasado Que reinvento que reinvento otra vida a tu lado Vuelve a verme Y prométeme que estás arrepentida Reconoce que cuando no estoy te olvidas De que a veces volver a verme Hace que encontremos juntos la salida Hace que nos duelan menos las caídas Vuelve a verme Y prométeme que estás arrepentida Reconoce que cuando no estoy te olvidas De que a veces volver a verme Volver a verme Vuelve a verme Vuelve a verme Vuelve a verme